Las imágenes reflejan el público que semana a semana se da cita en La Rosada para disfrutar en compañía de amigos los placeres y la excelencia de la gastronomía gourmet. Se viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y la previa coincide justamente con la Noche de Mujeres y La Rosada en las esquinas de Plácido Martínez y Mendoza es una muy buena opción para aprovechar con el descuento del 50%. ¡Gracias!